de la raza de Nuevo León. 20-288-65 son los teléfonos completamente en vivo para que usted nos reporte de lo que sucede en su colonia, en su comunidad, en su barrio, quejas, denuncias, baches, todo lo que le esté afectando alrededor de su comunidad, con todo gusto lo atendemos en vivo, 20-288-65. Y si lo que quiere es mandarnos una denuncia a través de un video, puede hacerlo a través de la línea WhatsApp que va a aparecer en su pantalla. Este teléfono WhatsApp funciona los 365 días del año, está en automático, recibimos sus videos, sus mensajes de audio, sus mensajes de texto. Nosotros lo canalizamos aquí a las autoridades correspondientes. Si le interesa algún tema que quiera que abordemos relacionado al Seguro Social, al Infonavit, a Fomerrey, a los programas que hay de las autoridades en beneficio del ciudadano, con todo gusto lo abordamos. Por cierto, Infonavit vino la semana pasada, el personal del Infonavit aquí a Ventanilla 28 y nos anunciaba que tienen un programa de descuentos para personas que quieran dejar en cero las cuentas del Infonavit, su deuda. Tienen un programa que se llama Recompensa Infonavit. Lo único que tienen que hacer es meterse a la página del Infonavit, www.infonavit.gov.mx, ahí vienen todas las bases para las personas que deseen estos descuentos. No son permanentes, es un programa que pusieron, inició en julio y puede terminar en cualquier momento, no tiene una vigencia permanente. Para la raza que quiera inscribirse, para los que nos están viendo a través de Canal 28, Televisión Inteligente, que sean adultos mayores, mayores de 70 años, pueden inscribirse en Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Nuevo León. Hay inscripciones para los adultos mayores de 70 años. En el 070 le facilitan toda la información acerca de la papelería que usted requiere. El trámite se hace en el pabellón Ciudadano. Y para la raza que tiene créditos de Fomerrey, también nos anunciaban que tienen un programa también de descuento y de soluciones a las personas que tienen deudas que no han podido pagar en Fomerrey. Les hacen por ahí algún arreglo para que no se metan problemas y no le vayan a quitar ese crédito. Todo esto lo abordamos aquí en Ventanilla 28. Si usted desea mayor información, con todo gusto invitamos a las personas que usted nos indique para que nos aclaren todas las dudas que surjan en torno a este tema. Tenemos una información que nos llega como parte de las celebraciones del mes del adulto mayor. El municipio de San Nicolás de los Garza realizó un festejo para cerca de mil abuelitos. Estamos en agosto del mes del adulto mayor. El alcalde Víctor Fuentes y la presidenta del DIFA allá en San Nicolás, Sandra Cavazos, encabezaron este evento. Además, para prevenir inundaciones y crear conciencia entre los ciudadanos para evitar tirar desechos en el sistema pluvial, el municipio de Escobedo inició los trabajos de desasolve en dos ramales de esta ciudad. Ahí estamos viendo los trabajos que se están realizando allá en el municipio de Escobedo, Nuevo León, de desasolve del alcantarillado. Están trabajando las cuadrillas de servicios públicos. En esta información, la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales lanzó un llamado a los habitantes para que eviten tirar desechos en vía pública en el sistema pluvial y puso a disposición de la comunidad el teléfono 8220-6100 para retirar los desechos. Esto se está haciendo allá en Escobedo, Nuevo León, pero también se está realizando el Monterrey, en San Nicolás, si mal no recuerdo, y en el municipio de Guadalupe están realizando trabajos de desasolve de alcantarillas. El teléfono WhatsApp está apareciendo en su pantalla, 811-994-7317. Usted también nos puede mandar fotografías para hacerla llegar a las autoridades correspondientes y reconocer también el trabajo aquí, por ejemplo, del municipio de Escobedo, que se puso las pilas y se puso a desasolvar las alcantarillas. Vamos a continuación a… Vamos a ver un gráfico que está apareciendo en su pantalla, en la entrada del Palacio de Gobierno. Usted puede visitar el Palacio de Gobierno, está abierto al pueblo, está abierto a la raza que no sucedía en administraciones anteriores. Usted pasa sin ningún problema y visitar el Palacio, el Museo del Palacio de Gobierno. Ahí en la entrada va a encontrar módulos del 070 de Desarrollo Social, de la Procuraduría de Justicia, de Educación, de Turismo, de Trabajo, de Salud, del DIF. Estos módulos están abiertos al público ahí, precisamente en la puerta principal del Palacio de Gobierno, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Vamos a hacer una pausa en Ventanilla 28. Estaremos platicando con los amigos del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. Ya se cerca o ya se vence el plazo para facturar con las facturas 3.2 que le llaman. Ahora va a pasar a una factura denominada 3.3. Esto inicia a partir de noviembre y nos vienen a platicar de eso los amigos del SAT. Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Ventanilla 28. Como le mencionábamos en esta segunda parte de este programa, platicaremos del SAT, de la facturación nueva, de facturación 3.3, le llaman. Para explicarnos, darnos detalles de cómo va a funcionar, quiénes estamos obligados a facturar de esta forma, está con nosotros Francisco Javier Macías. Él es de atención a contribuyentes del SAT ahí en San Pedro. Es correcto. Muy bien, ¿qué tal? Excelente, Francisco. Qué bueno, me ha gustado saludarte y te agradezco por supuesto la invitación. Como todos los viernes, insistiéndole a la raza que se prepare para la facturación 3.3. Es correcto, así es. ¿Quiénes estamos obligados? Mira, ¿quiénes estamos obligados? Estamos obligados cualquier persona que emita una factura. Esto no cambia, no cambia en el sentido de que se incorpore un sector nuevo de contribuyentes que deban de facturar por primera vez de manera electrónica. Si yo el día de hoy emito una factura por internet, que de hecho ya tienen que ser todos los contribuyentes, pues lo que cambia va a ser los requisitos que debe contener la factura en esta nueva versión. Pero ¿quiénes? Pues todas las personas morales, es decir, quienes tengan una empresa, quienes tengan un negocio, quienes tengan una sociedad, una asociación. Y como personas físicas, pues todas las personas que perciben un ingreso, ya sea, vamos a pensar alguien que tiene un negocio y que por el mismo percibe un ingreso, está por actividad empresarial o por el régimen, el RIF, que seguramente lo habremos escuchado, el régimen de incorporación fiscal. Una persona que se dedique a arrendar, ya sea un local comercial o una casa habitación, pues también entra dentro del esquema. Una persona que percibe ingresos por honorarios, es decir, que presta un servicio profesional independiente como un médico, un ingeniero, un abogado, etc. Todos aquellos que requieren de prestar un servicio con un título profesional y que expiden un recibo de honorarios, pues también se tiene que sumar a esta nueva versión 3.3 de la factura electrónica. ¿Por qué cambiarla? Mira, obedece a tres grandes supuestos. Uno, es darle más seguridad al contribuyente. ¿Qué pasa lamentablemente ahorita en la práctica con la versión 3.2? Tú tienes la factura y tú normalmente pides una factura para deducir el gasto. El que la emite, pues es para él un ingreso y el que la recibe es una deducción, un gasto. Sucede lamentablemente mucho en la práctica que por alguna circunstancia, quien la emitió sin el consentimiento del tenedor de la factura o quien la recibió, la cancela y tú esa factura pues la vas a utilizar para deducir o a lo mejor para solicitarle a la autoridad una devolución de un impuesto o bien para… Y te das cuenta que la canceló. ¿Tú me das una factura? Yo me voy contento con mi factura. Y bueno, tú tienes, es correcto, tienes el archivo electrónico y presentas una promoción ante el SAT incluso meses después y la base del saldo a favor es esa factura que tú traes ahí donde te cobraron un IVA o donde te terminaron un impuesto sobre la renta y tú de buena fe dices, vengo autoridad SAT a que me regreses este dinero porque derivado de esta operación tengo un saldo a favor y resulta que la autoridad te dice, no, pues sabes que lamentablemente no es procedente tu solicitud porque esa factura fue cancelada indebidamente. ¿Por qué? Porque no hay razón para cancelar. Tú tienes otros medios para poder comprobar que pagaste esa operación y que la realizaste a lo mejor un estado de cuenta, a lo mejor una ficha de depósito, a otros medios, pero no tienes el documento base, que es la factura, porque el otro, el emisor, la canceló. Entonces, uno de los motivos más importantes es para darle esa certeza al contribuyente de que ahora con esta nueva versión, para que tú puedas cancelar una factura, si tú me la emitiste a mí, necesariamente vas a requerir de mi consentimiento. Ándale. Tú no vas a poder indebidamente. El hecho de que una persona cancela una factura cuando no hay una razón para cancelarla, bien puede existir una razón, también es importante comentarlo, no puede ser el hecho de que tú la vas a cancelar porque a lo mejor te equivocaste en el concepto, porque a lo mejor hubo un error en el RFC mío o en tu RFC, un detalle de forma que procede y es válida la cancelación, pero ahí siempre tiene que, si emites una cancelación por un error de forma, siempre tiene que haber una sustitución de la factura y yo tengo que volverla a recibir de tu parte, para que no quede sin efectos esa operación, pero quien la cancela sin motivo aparente alguno y no te avisa a ti, pues te deja, tiene estado de indefensión. Sí. Entonces, ahora con este nuevo mecanismo, para que tú puedas cancelar una factura, yo voy a tener que recibir electrónicamente un aviso tuyo, donde electrónicamente, con mi firma electrónica y a través de buzón tributario, yo te autorizo a que la canceles o no te autorizo, ¿no? Ok. Entonces, ese es por un lado. Otro dato importante, el porqué del cambio. Hay muchos datos que no contiene hoy por hoy la factura y que se van a agregar, como, te pongo un ejemplo, ¿no? Yo al momento en que voy y adquiero, vamos a pensar, tres productos, una refaccionaria, por poner un ejemplo, yo, yo Javier Macías, te estoy emitiendo una factura a ti, yo soy el propietario y yo te voy a emitir una factura y te voy a decir, refacción una, 100 pesos, refacción dos, 100 pesos, refacción tres, 100 pesos. Se hace un subtotal que serían 300 pesos y a esos 300 pesos se le aplica el 16% de IVA. Bueno, la nueva factura versión 3.3 tiene ciertas reglas de validación. En este ejemplito que te estoy poniendo, la validación consiste en que el sistema va a ser aritméticamente la operación. Va a determinar cuál es el 16% de 100, 100, 100. ¿Qué os parece mucho en la práctica? Que por un error de dedo o por un error de cálculo le pones el 16% de 100, pues son 16 pesos, ¿no? Y a lo mejor le estás poniendo 20 y así se va. Y entonces ya quedó incorrectamente determinado un importe que ahora en esta nueva versión te lo va a hacer automático. Si dice que son 100 y le estás poniendo que te va a dar las tres opciones, las tasas de IVA 0%, 16% o exento. La gran mayoría van a ser tasa 16%, que es la regla general de la grabación del IVA, ¿no? Entonces el mismo sistema, independientemente de la cantidad del valor del producto, te le va a calcular el impuesto. En el ejemplo que te acabo de plantear, el poner 100, 100, 100 y un subtotal, 300. Ahorita en la versión 3.2 te hace ese subtotal de todos los productos que relacionaste, te lo suma o lo sumas tú, de hecho también desde ahí puede estar mal la sumatoria, pero sacas un subtotal, ¿sale? Y a ese subtotal le aplicas ya a todos los productos en general una tasa de IVA. Y bueno, ya el total con la suma del subtotal y el IVA. Ahora con esta nueva versión 3.3 no vas a sacar un subtotal y al subtotal le aplicas de manera general el IVA. Se lo vas a aplicar de producto por producto. Ahora eso no quiere decir que yo le vaya a estar ahí poniendo manualmente. Sí, porque se escucha como si yo lo tuviera que hacer. No. La versión, tú ya desglosaste tus productos y automáticamente tú nada más vas a tener que señalar la tasa y el sistema te va a calcular qué cantidad corresponde y te va a sacar los totales. Ahora, el hecho de que se haga ahora producto por producto y no por un subtotal global de todos los productos de tu factura, eso va a permitir a que en un corto plazo, seguramente va a ser el próximo año, tú como contribuyente ya no vas a tener que presentar una declaración informativa de IVA que se llama DIOT. Por sus siglas significa declaración informativa de operaciones con terceros. ¿Qué sucede ahorita? Tú emites la factura versión 3.2, no trae ese desglose de IVA por producto, trae un IVA total y de acuerdo a tu global de productos. Y bueno, cada mes tienes que presentar a través del portal de internet del SAT una declaración que contiene todas las operaciones que tuviste el mes anterior, con quién fue y qué tasa de IVA le trasladaste. Y cada mes lo tienes que hacer, cada mes, cada mes. Entonces ahora con esta nueva versión de la factura electrónica, como esa información ya la estás proporcionando en la propia factura y que aparte te va a dar la certeza de que se trasladó el impuesto de manera correcta, ya no va a tener razón de ser que estés presentando esa declaración que es periódica mes con mes. ¿Por qué? Porque esa información ya la trae la propia factura y va a ser un beneficio para ti como contribuyente porque te va a eliminar la obligación de presentar una declaración no de pago de impuestos, informativa, de manera periódica mensualmente. Entonces también mucho de la parte de las modificaciones van muy focalizadas a que el contribuyente se simplifique algunas declaraciones. También dentro de esta versión que entra cuando tú pagas nómina a tus empleados, tienes que entregarle un recibo de nómina bajo este esquema de factura electrónica. Como ya se va a contener en esa factura de pago de nómina, el nombre del trabajador, qué salario le entregaste, cuánto le retuviste, qué bonificaciones fiscales le aplicaste, etc. También tú como patrón, así sea un trabajador que hayas tenido en el año, el siguiente año tienes que presentar una informativa de todos tus trabajadores con esos mismos datos y que es pues imagínate acumular la información de los empleados que tuviste durante todo un año y sobre todo para empresas que manejan volúmenes muy grandes. Entonces ahora con la emisión de la nómina, con eso mismo, como ya contiene esa factura, versión nómina, la información, nos vamos a evitar el presentar lo que se conoce como el DIM, anexo 1, que no es otra cosa más que una declaración informativa con la información precisamente de tus trabajadores, de cuánto le retuviste a cada uno de ellos y algunos datos informativos que contiene por ahí. Pero ahorita en este corto plazo ya señalamos que hay dos declaraciones que con la entrada en vigor de esta nueva versión 3.3 se van, pues más que simplificar, se van a eliminar incluso, ya no vamos a presentar esas declaraciones. ¿Qué se busca también? El hecho de que ya la nueva factura versión 3.3 traiga datos informativos como para qué quiere el emisor la factura, lo que ya comentamos del desglose del IVA, una clave del producto, toda esa información forma parte, el código postal, toda esa información forma parte de la contabilidad electrónica del contribuyente, que hoy por hoy la tiene que capturar de manera manual en los registros electrónicos contables. Lo que se pretende es que toda esa información que de alguna manera alimentan lo que son los balances y los estados de posición financiera de los contribuyentes, va a migrar toda esa información directamente a tu contabilidad electrónica y ahí sí te va a simplificar mucho el tener preparados tus balances que tienes que presentar al SAT cada mes a través de la página de internet por buzón, en lugar de que los estés llenando. ¿Por qué? Porque esa información se va a hacer una carga de lo que ya hay en la factura hacia tu contabilidad electrónica. Francisco Javier Macías, él es de atención al contribuyente del SATA allá en San Pedro. Para la raza que quiere estar más empapada acerca de estos cambios, ustedes tienen talleres también. Correcto, de hecho, pues ahorita en unos minutos va a empezar uno y sí muy acertado en tu comentario estimado. Todos los lunes a las 4 de la tarde y todos los viernes a las 2 de la tarde se están llevando a cabo estos talleres. Aprovecho también el foro para comentar que en el caso de las otras dos locales de aquí mismo de Nuevo León, Monterrey de lunes a jueves está teniendo también unos eventos similares. El horario que tienen es a las 4 de la tarde y Guadalupe también de lunes a jueves a las 2 de la tarde. Entonces, dependiendo de dónde se encuentra el contribuyente y la administración que le quede más cercana, las tres administraciones tenemos estos eventos en días y en horarios diferentes, pero San Pedro tiene sus eventos los lunes a las 4 de la tarde y los jueves a las 2 de la tarde. En San Pedro, ¿qué capacidad tiene para la raza que se quiere ir con usted? 35, 40 personas por evento. ¿Es sólo para contadores o es para raza? Es para público en general. De hecho, aquí la intención, tratamos de hacer la presentación de una manera muy gráfica y muy sencilla y va dirigido, evidentemente un contador ya trae un nivel de conocimiento del tema, aún y cuando pueda tener dudas sobre la emisión de la nueva factura. Pero un contribuyente que venía facturando versión 3.3 y ahora va a facturar 3.2 y ahora 3.3, pues a lo mejor como cuando es la primera vez y pensando que ahorita todo está vigente la 3.2 hasta el día último de noviembre, pues la recomendación es que asistan a un taller fiscal y que no nos esperemos hasta diciembre, que sea con carácter obligatorio, que vayamos migrando a la nueva versión desde ahorita y por supuesto en esos talleres nos va a dar como contribuyente mucha luz, vemos casos prácticos de cómo va a estar tu factura, cómo tienes que entrar, qué le tienes que poner en este campo, qué se suprimió, qué lo sustituye y bueno, pues nuestra intención es que el contribuyente que acude a estos eventos saliendo del mismo salga sabiendo cómo debe de emitir una nueva factura. Evidentemente después del evento puede darse el caso de que pues sí, ya como que ya medio entendí pero no me quedó todo claro. Entonces aquí hay dos opciones, o puedo volver a acudir a otro evento o bien decir bueno ya quiero yo una asesoría personalizada ya de mi caso concreto, porque evidentemente hay 30 asistentes y pues cada quien trae su propio caso particular, entonces pueden agendar una cita donde ya de manera personalizada yo te voy a decir a ti, a ti en tu caso particular con tus ingresos, con tus deducciones de acuerdo al producto, de acuerdo al tipo de actividad que realizas, cómo vas a facturar tu contribuyente, ¿no? Una atención personalizada. Francisco Javier Macías, muchas gracias. No, al contrario, te agradezco a ti. Esperamos el próximo... Por supuesto, y aquí vamos a tratar de ver un poquito más gráfico lo que hemos platicado para proyectarlo en pantalla y que el contribuyente vaya quedando un poquito más empapado de todo esto que hemos comentado ahorita, sí verbalmente, pero de una manera gráfica. Muchas gracias. Gracias a ti, que todos tengan un excelente fin de semana. Pasen un excelente fin de semana, los esperamos próximo lunes, una de la tarde en Ventanilla 28 por Canal 28, Televisión Inteligente. Pásenla.